Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido Cuantas veces no ha fallado cupido Siempre preferimos lo prohibido pero no Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía diamante Quisiste enamorarla con mentira y terminaste siendo El perjudicado del cuento y perdiendo Pero ahora la página pasó Todos los pasados se murió No vuelvas por donde te fuiste que ya se borró el camino Y ni el destino Va a ser que vuelvas contigo Y cuando sale sola Donde llega el centro de atención Dice que es mejor soltera Porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pago necesita Dice que es mejor soltera Porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural yo le puse los implantes Ya no quiero un bobo quiero un maleante Y ahora está crecida desde que se dejó Ya no hay que la aguante Y ya con ninguna compite Aprendió la vida y los errores no repite Anda con un combo que le llama a las elite Y se pone ropa cara pa' que yo sea el que se la quite Ahora está solida y nadie coge presión Ya no vive en depresión Ahora es ella en la presión Se puso bonita Ella no necesita pa' el carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' abordarse más No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló pa' el otro olvidar Y ahora soy yo el que lo va a rescatar Se puso bonita, subió un video Ella está muy rica pa' llorar por un peo Se rebeló y no sale un jangueo Se cotizó y no cualquiera puede darse ese tropeo Y ahora sale sola donde llega a ser el centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún po' necesita Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Subió un video pa' que vean Que no es la misma de antes Por más que le importe ella es más importante Como ella no se deja le dicen arrogante Se va contra quien sea Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Y ahora sale sola donde llega a ser el centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún po' necesita Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Listo amor a las ocho paso por ti Pleะ donde se siente mejor Co deliver Desdesez w одár Unos Y positions